Bueno, que yo también al principio me... También. Inconsciente. Y vas a mezclar el mezcal con lo caliente. Inconsciente. Como la vez que presiente. Inconsciente. Como la brisa en el presente. Y vas a mezclar el mezcal con lo caliente. Y vas a dejar la mitad de lo que sientes. Inconsciente. Inconsciente. Que al caer presientes. La harina del sol al ver el tilón. Inconsciente. Como la vez de repente. Inconsciente. Que al caer presientes. Y vas a mezclar el mezcal con lo caliente. Y vas a mirar lo que queda del mar. Y vas a mirar lo que queda del sol. Y vas a mirar lo que queda del mar. Y vas a mirar lo que queda de darte al caer. Inconsciente. Inconsciente. Que al caer presientes. Inconsciente. Como el ave del presente. Y vas a mezclar el mezcal con lo caliente. Inconsciente. Como el ave que presientes. Inconsciente. Como la brisa del presente. Y vas a mezclar el mezcal con lo caliente. Y vas a dejar la mitad de lo que sientes. Inconsciente. Inconsciente. Que al caer presientes. El ruido del mar por accidente. Inconsciente. Como el ave del presente. Inconsciente. Que al caer presientes. Porque es fácil mirar. Un edificio en llamas. Y vas a mirar lo que queda del mar. Y vas a mirar lo que queda del sol. Y vas a mirar lo que queda del mar. Y vas a mirar lo que queda de darte al caer. Inconsciente. Inconsciente. Que al unir atacas. Inconsciente. Que al rey reclamas. El aire del sol en tu ventana. Inconsciente. Que al perderme amas. La boca del lobo en tu ventana. Y vas a mirar lo que queda del Dios. Y vas a mirar lo que queda del Dios. con el vino. Que al sonraki, Y vas a mirar lo que queda del朋友. Y vas a mirar lo que queda del היא. Y vas a mirar lo que queda del Familie. Y vas a mirar lo que queda del buen ülkey. 이야!